A menos de una semana de haber sido inaugurada, la flamante terminal de Omnibus se vio un notable deterioro este fin de semana que fue agravada por las lluvias. Se rompieron y colapsaron las cañerías y entró agua por todos lados. Los usuarios no podían entender qué era lo que estaba ocurriendo. Lo cierto es que desde el gobierno vieron a conocer un comunicado diciendo que lo que se rompió fue un caño del sistema contra incendios. La nueva terminal de Omnibus del Bicentenario hizo agua. Los empleados tuvieron que sacar hacia la calle el agua que brotaba del piso de la planta baja, del techo del subsuelo y de varios artefactos de luz. El hall principal terminó inundado. Aparentemente parece que es un caño interior, bajo el piso parece que se ha roto, o la presión del agua parece que se ha roto. Ahora, ¿están estrenando la terminal y ya se le inundó? Sí, son pequeños problemas que están suicidando, pero ya se va a solucionar el problema. Es muchísimo el agua que dreno. Sí, es muchísimo y se han mojado los artefactos lumínicos, las cámaras. Realmente no sabemos lo que ha pasado todavía, pero bueno, habrá que investigar. ¿Es muy riesgoso porque el agua es conductora de electricidad y aquí no hay nadie custodiando, no hay ningún vallado ni nada? ¿Puede haber algún tipo de problema? Por supuesto que sí, hemos llamado a seguridad, que está al tanto de lo que está sucediendo, pero bueno, faltan las autoridades que se hagan cargo de la situación. Se ven vídeos que se rompen solos y encima ahora se inundó, por eso la gente no ahorra críticas. Son las inauguraciones de apuro que se hacen antes que la obra realmente esté terminada y probada de su funcionalidad completa. ¿Se están sacando fotos en la inundación de la terminal? Yo diría. ¿Usted qué opina? Que se está inundando. No me cabe la menor duda, porque como todo esto fue hecho para la fotografía y para la televisión. Este sector es el de los baños. Aquí a mi izquierda está el cartel que indica que es el baño de damas, por lo tanto se presupone que por aquí pasan las mujeres que van a hacer sus necesidades en la terminal. Pero, si estas mujeres son curiosas y miran hacia la derecha, donde está el baño de hombres, pueden ver por un espejo, de un lado y del otro, como los hombres están orinando. Lamentablemente, una situación realmente desagradable que puede llegar a generar algún tipo de conflictos. ¿Qué opina usted que pase esta situación en la terminal? Y sí, es feo. Tendría que... ¿Generse de otra forma? Exactamente. ¿Realmente es una vergüenza usted como mujer que le pase? Sí, es una vergüenza y también para los hombres. Y tanto para una mujer que tiene que pasar y ver. Y sí, cualquiera que pasa va a ver ahí a algún hombre haciendo piste.